que se le da allá en Wuhan, China. Posteriormente fallece a los 14 días y se realizan biopsias por punción post-mortem de pulmón, hígado y corazón. Desconocemos el método que se ha usado para la toma de las biopsias. Sin embargo, en la Universidad de Sao Paulo, donde se están haciendo estas biopsias post-mortem, están tratando de tener a los cadáveres envueltos prácticamente plastificados para poder hacerles la biopsia por punción. Sin embargo, no están usando un método imaginológico, solo se basan en los estudios imaginológicos previos que tengan para poder guiar la toma de biopsia. En este caso hicieron las biopsias post-mortem. En la publicación muestran una tabla desde el momento de la infección hasta el momento de la presentación de síntomas, hasta el momento en el que es diagnosticado y le dan el tratamiento como tal. Y después de 14 días de presentar los síntomas clínicos como tal, fallece y tenemos la autopsia. En realidad, tengo la imagen superior, que se trata de un pulmón con características histológicas normales, donde ustedes pueden ver que hay una especie de panal de abejas que forma, con espacios alveolares limpios, las estructuras vasculares conservadas y los tabiques alveolares finamente delgados, que es la característica para que pueda producirse hematosis sanguínea. Ya en la imagen como tal acá, en la parte inferior, tenemos una destrucción total de la arquitectura del pulmón, nada parecida a la imagen de arriba, que es la que vamos a estar viendo en forma seguida en todas las imágenes. Presencia de membranas y alinas que prácticamente están revistiendo el contorno interno de los alveolos, excepto alveolares edematosos. Y en esta parte inferior de acá muestran células con núcleos mucho más grandes, que en el recuadro ya los van mostrando, que se trata de células de tipo neumocito con inclusiones virales, que le dan esa característica atípica, que pueden presentarse en los lavados bronquiolo-alveolares, como vamos a ver más adelante. Entonces, estas son las características. Otras partes del pulmón mostraban estas zonas donde se ve bastante exudado y células mononucleares dentro de los espacios alveolares, así como también presencia de formación de membranas y alinas. Y ahorita aparentemente tienes inestabilidad. No se escucha el audio, perdón. Se te corta por momentos y pienso que es por el internet, pero continúa. Ya, ok, ok. También se le tomaron biopsias hepáticas. Y las biopsias hepáticas corresponden a hallazgos que no son tan importantes y relevantes como una estratosis hepática y presencia de linfocitos en el infiltrado inflamatorio, que es leve, que se asume que podría estar relacionado a una patología de fondo del paciente. En las biopsias del corazón tenemos fibras miocárdicas con leve infiltrado inflamatorio, tampoco nada relevante en relación a algunas características, pero tenemos que tomar en cuenta que estas solo fueron biopsias por función y no así muestras que hayan sido tomadas de autopsias verdaderas como tal. Posteriormente tenemos el 20 de marzo la otra publicación en la que se habla de patología pulmonar asociada al COVID en pacientes que presentan tumores. Acá les tengo un resumen de esto. Son dos pacientes que fueron sometidos a loectomías pulmonares por adenocarcinoma y se descubrió retrospectivamente que tenían COVID-19, pero la cirugía se superpuso a la enfermedad porque en esos momentos el paciente no presentaba sintomatología. Entonces se habla de dos casos. Tenemos el caso 1, que corresponde a un paciente de 84 años de edad de sexo femenino, el tumor de 1.5 centímetros en el pulmón del lóbulo derecho medio, hipertensión arterial como patología de fondo y diabetes mellitus de tipo 2. Sin sintomatología respiratoria aparente, la tomografía detecta el tumor y a la vez opacidades bilaterales de vidrio esmerilado que no fue tomado en cuenta en ese momento. Recepción toracoscópica del lóbulo derecho es la cirugía que se le realiza. El otro caso corresponde a un paciente de 73 años de sexo masculino con un tumor de 1.2 centímetros en el pulmón derecho y lóbulo inferior. La patología de fondo hipertensión arterial, sin sintomatología respiratoria, resección pulmonar del lóbulo inferior derecho con disección ganglionar es la cirugía que se realiza. En relación al posoperatorio, en el caso 1, el primer día se realiza una tomografía de control donde se observan cambios por la resección realizada, pero también empieza a aparecer esta opacidad en vidrio esmerilado en el lóbulo inferior pulmonar bilateral. El paciente empieza a tener leucocitosis con aumento de neutrófilos asociado a una linfopenia. El cuarto día hay dificultad para respirar, opresión en el pecho, sibilancia, sequedad y tos. No presenta fiebre este paciente aparentemente dentro de la clínica. El frotis faringio es positivo para COVID, el tratamiento es oxigenación y la medicación es en relación al manejo que se está haciendo allá en China. Entra en coma y fallece. Según los antecedentes, haciendo una retrospectiva, se vio que este paciente se infectó porque estaba compartiendo una misma habitación con otro paciente que fue diagnosticado COVID positivo. El segundo caso corresponde en el postoperatorio. En el primer día de control se observan cambios de resección y también esta opacidad en vidrio esmerilado en el lóbulo superior derecho. Que en ese momento pensaron sospechosos de una neumonía de tipo atípica viral. La leucocitosis también se encontró incrementada asociada a una linfopenia. Este paciente presentó fiebre, tos seca o presión en el pecho y dolor muscular. La prueba de COVID fue positivo. El tratamiento se le hizo el que está recomendado para el COVID en su país y la recuperación fue gradual después de 20 días de tratamiento que es dado de alta. ¿Dónde se contagió este paciente? Justamente en la misma habitación que compartió con otro paciente positivo posteriormente para la infección del virus ARCOV2. En los estudios de imaginología de la tomografía de ambos pacientes, en la imagen A que corresponde al paciente del caso 1, se observan en las fechas claramente estas opacidades en vidrio esmerilado, que fueron los hallazgos iniciales. Y en el paciente del caso 2, de la misma manera se observan estas zonas de opacidad en vidrio esmerilado. Los hallazgos histopatológicos corresponden en el paciente del primer caso a bastante edema en el espacio intralveolar, con presencia de formación de membranas y alinas, que nos hace pensar en una etapa inicial de esta enfermedad. Posteriormente tenemos formaciones en otras áreas del mapeo pulmonar, glóbulos y alinos que no fueron catalogados en forma correcta en relación a la enfermedad, porque también pueden presentarse en personas adultas. Lo otro que llamó la atención es que las otras zonas presentaban trombos de fibrina dentro de la luz alveolar, y no así en la parte de los vasos sanguíneos, que es lo que posteriormente se encontró como hallazgo en otros estudios. Bastante hemorragia, exudados, células mononucleares, y también se observaron zonas en las cuales había una hiperplasia de los neumocitos de tipo 2, con células nucleares que presentaban inclusiones de tipo viral, que es característico en estas células por la infección viral que presentan. El caso número 2, que corresponde al paciente que fue dado de alta, presenta un exudado de líquido intralveolar. Se observan los tabiques alveolales ligeramente congestivos. Ya en una fase más avanzada, este pulmón presentó claramente estos septón alveolares más engrosados, con proliferación fibroblástica, pero conservando los espacios alveolares, y zonas de fibrosis en los espacios alveolares, que nos hacen pensar que está presentándose una fase de organización de este proceso neumónico agudo. También se observaron otras áreas donde se observaba la descamación de neumocitos, hiperplasia, macrófago, que casualmente estas son las células que se encuentran en los lavados bronquialoalveolares. ¿Qué es lo más relevante de esta publicación al finalizar en la discusión que nos van presentando? Que la prueba puede ser negativa en el hisopado faringio debido a la ausencia de virus en el tracto respiratorio superior, a pesar de que muchos pacientes presentan la neumonía establecida como tal en vías respiratorias bajas. Es prudente evaluar cualquier infiltración pulmonar imaginológica de opacidad en vidrio esmerilado y realizar una prueba serológica para poder descartar. Importante practicar la precaución universal con las muestras de laboratorio de patología y las que se envían, porque las muestras frescas son potencialmente infecciosas. Estos hallazgos histopatológicos corresponden a una fase temprana de esta enfermedad que pudo realizarse porque estos pacientes fueron sometidos a lobectomías por adenocarcinoma. Sin embargo, ya tenían la enfermedad, pero no tenían la presentación clínica como tal. Entonces, eso ayudó a tener estos elementos de edema, exudado proteico, hiperplasia de neumocitos, inflamación parcheada y membranas y alinas como una fase temprana de esta enfermedad que se publicó. Posteriormente, tenemos otra publicación que es del 20 de marzo, donde nos muestran un estudio de cuatro casos, donde tenemos pacientes de edad de 59 años a 81 años. Tres son de sexo masculino de los cuatro, uno de sexo femenino. Los pacientes presentaban dentro de la patología de fondo, leucemia linfoide crónica, trasplante renal, enfermedades crónicas como cirrosis, hipertensión y diabetes. Leucocitosis con linfocitopenia fue lo que se encontró, excepto en el paciente con la leucemia linfocítica crónica. El inicio de la enfermedad, desde el inicio hasta el fallecimiento, fue de 15 a 52 días. Todos los casos cumplieron con la clínica, así como una prueba positiva de ácido nucleico positivo para COVID. El tratamiento fue integral. Se les dio antibióticos intravenosos, terapia antiviral y oxigenación. El tratamiento específico para sus enfermedades subyacentes no se tiene el antecedente si antes usaron tratamientos previos, solamente los que se le administró posterior. Las biopsias fueron realizadas por función post-mortem. Los hallazgos son los mismos. Daño alveolar difuso, membranas y alinas, pérdida de la arquitectura, formación de abundantes células inflamatorias mononucleares. Esto fue del paciente del caso 1. En el caso 2, los hallazgos del paciente del caso 2 fueron leves. No hay esa formación de membranas y alinas tan densas. Hay edema dentro de los tabiques alveolares. Y ya en el tercer caso tenemos la misma característica, formación de membranas y alinas. Hay engrosamiento de los tabiques alveolares y los espacios alveolares prácticamente se encuentran colapsados con pérdida de su arquitectura. En el paciente número 4 destaca la presencia de bastante congestión vascular en el tejido intersticial del pulmón. Sin embargo, se hizo una revisión y no encontraron fibrina. Entonces, no corroboraron que se trate de trombo, solo simplemente una congestión vascular. También observaron en estas fases avanzadas que presentaban fases de organización fibrosa con formación de bolos de miofibroblastos en los espacios centralveolares. Muchas zonas de estas presentaron áreas de consolidación pulmonar con presencia de abundante polimorfo nuclear neutrófilo debido a una infección bacteriana sobreañadida en estos casos. Se tomó biopsias hepáticas en estos pacientes. En el caso número 1 que corresponde al paciente con la leucemia linfocítica crónica, presentó un infiltrado atípico de linfocitos en el espacio porta. El paciente que correspondía a la patología de fondo de una cirrosis hepática presentó la característica de nódulos regenerativos de cirrosis y el resto de los pacientes presentaron una congestión sinusoidal y grupos de necrosis de patocitos a nivel del espacio portal, periportal y a nivel de la vena centrolobulilar en forma aislada. Entonces, hacen un cuadro de un resumen en la publicación de los asleazgos. Lo común de todos los hallazgos de pulmón en los cuatro casos corresponden a daño alveolar difuso en fase aguda. En el hígado son muy variables los hallazgos debido a la patología de fondo y en corazón las biopsias que se realizaron solo se hicieron al paciente 1 y al paciente 2. Definitivamente los hallazgos no fueron significativos, simplemente los comunes en relación a la edad del paciente y los otros pacientes no tuvieron un muestreo de este órgano. Esta publicación del 20 de marzo prácticamente ya empiezan a separar en China los hallazgos histopatológicos en relación a los días de internación. Así nos dicen que a los 10 días de la internación con el curso clínico, estos pacientes podrían presentar exudación aguda histológicamente y formación de membranas y alinas. A los 14 días o más de internación ya empieza a haber metaplasia escamosa, células gigantes multinucleadas, tapones, congestivos y puede haber hasta infarto pulmonar, hablándonos de una fase intermedia que posteriormente ya se estudia y la van catalogando como tal. Más de 20 días se habla de una proliferación de fibroblastos intersticiales alveolares y se observa una proliferación de los septum por fibrosis y hablando de una fase organizativa, teniendo estas tres fases ya evidentes en estudios más adelante. La consolidación radiográfica, que es la imagen que se ve en los últimos estadios clínicos de esta enfermedad, se debe, que es lo que ellos van asociando, a la neumonía bacteriana superpuesta en fase avanzada que presentan los pacientes con una clínica larga de esta enfermedad. Los cambios en el hígado y el corazón, como se dice, no fueron tan significativos. En abril sale una publicación de un estudio de lavado bronquioalveolar en Italia, donde se estudia a un paciente de 66 años de sexo masculino, dos días de fatiga y fiebre, sin sintomatología respiratoria, no hay radiografía de tórax negativo. Al día siguiente se desarrolla de la internación, desarrolla recién dificultad respiratoria hipoxia y la radiografía de tórax muestra infiltrados bilaterales. Se le realiza un lavado bronquioalveolar, donde le realizan la prueba de PCR, da positivo para el virus SARS-CoV-2. El lavado bronquioalveolar restante fue enviado a patología para extendidos citológicos y bloque celular. En los extendidos citológicos, lo que llama la atención es un aumento de células plasmáticas con bastante extravasación de glóbulos rojos y presencia de neumocitos tipo 2 con núcleos aumentados de tamaño, núcleo lo prominente, con ese efecto citopático viral que presentan estas células. La abundante cantidad de células plasmocitarias con presencia de macrófagos y estos exudados de fibrina a la inmunohistoquímica en el bloque celular mostraron una infiltración de tipo monoclonal inflamatoria. No es un estudio muy corto de un solo caso. El 9 de abril ya empiezan a hablarse de la afinidad que tiene el virus por la enzima convertidora de la angiotensina 2. Entonces, empiezan a asociar la sintomatología que presenta y la gravedad de estos casos con la presencia de este receptor en muchas células, tanto en el riñón, corazón, en pulmón, en tejido linfoide, en médula ósea y en tracto gastrointestinal. Entonces, sale este estudio donde se hace prácticamente, se empieza a investigar el daño renal que pueda ser causado por el COVID. Tenemos 26 casos que fueron objeto de estudio. La edad promedio fue de 67 años en un rango de 39 a 87 años. 19 fueron de sexo masculino, el restante de sexo femenino. Los positivos, todos fueron positivos para el virus con características imaginológicas compatibles con la enfermedad. 9 presentaron sintomatología clínica de lesión renal con aumento sérico del mismo y proteinuria. 11 con hipertensión arterial como patología de fondo, diabetes o ambos. No se tiene el antecedente si tenían tratamiento previo con inhibidores de la angiotensina 2. Sin embargo, una vez que estos fueron, recibieron el tratamiento para poder contrarrestar este elemento que se estaba estudiando, que era la angiotensina 2, que trató de no dar los medicamentos que puedan entorpecer este estudio. 6 tuvieron antecedentes de tumor y se realiza en estos casos la autopsia como tal, no fueron biopsias por punción. En el estudio muestran una tabla de información para que puedan revisar de los 26 pacientes con todos los hallazgos clínicos del laboratorio para que se pueda correlacionar con la histología. También tienen una tabla de tratamiento en relación a las drogas que se fueron usando, el tratamiento que recibió la terapia para poder encontrar estos, correlacionar estos hallazgos histológicos en riñón. ¿Qué es lo que se encontró en riñón? Lo que se encontró fue un daño a nivel del epitelio del túbulo renal proximal, donde se observa una pérdida del borde en cepillo y a su vez en la luz empiezan a aparecer detritos celulares de la muerte de estas células. Entonces, otras áreas del riñón que se fueron mapeando encontraron esta vaporización de las células epiteliales de los túbulos renales con la misma presencia de detritos celulares de células en las luces de los túbulos renales. Aquellos pacientes que tuvieron el compromiso sistémico con una enfermedad bacteriana sobreañadida también tuvieron un compromiso renal con presencia de procesos inflamatorios agudos focales que comprometían túbulos renales y como se ven acá, prácticamente cilindros de neutrófilos que se encuentran dentro de los túbulos renales dando la gravedad de la inflamación aguda de este órgano. También se observó colorización bacteriana en muchos cortes en forma separada con focos de abscesos por inflamación aguda. Otros cortes de riñón presentaron presencia de pigmento de hemociderina en la luz de los túbulos renales. También se observó el edema en estos túbulos renales. La presencia de este pigmento como tal de hemociderina prácticamente se lo trató de relacionar con la rhabdomiolisis que presentaron algunos pacientes y que fue evidente en el examen de sangre. Pensaron que podría ser una patología cardíaca, pero también pensaron que podía ser secundario al tratamiento que fueron sometidos estos pacientes. presentan calcificaciones distróficas también en la luz tubular con secreción que no le dieron una interpretación porque muchos riñones en edad avanzada pueden presentar este tipo de calcificaciones distróficas en la luz. A nivel del glomérulo renal presentaron algunas zonas de trombos a nivel del glomérulo trombos de fibrina ubicados en un solo polo. Otras histologías renales presentaron prácticamente una retracción isquémica del glomérulo con un espacio de oboma con bastante exudado de líquido plasmático, que se ve claramente acá y con lo que viene a ser el daño apacular. Se hizo una microscopía electrónica. En la microscopía electrónica como marcan acá en estas flechas se ve claramente la presencia de partículas de coronavirus en el epitelio del túbulo proximal y distal, que es como se encontraron, en forma esférica. También se encontró estas partículas de coronavirus en los podocitos y sus prolongaciones. Y solo en un caso se encontró depósitos electrodensos de material a nivel subendotelial que nos hacen pensar en una nefropatía de tipo IGA, que fue un hallazgo en uno de los pacientes. Y en otros pacientes se trató de buscar el contenido de los vasos sanguíneos congestivos del riñón, donde solo se verificó que se trataban de glóbulos rojos y no así de presencia de fibrina. Se hizo inmunohistoquímica para poder descartar la presencia del infiltrado inflamatorio que se encontraba y ver si podía haber algún material de fibrina en estos riñones que estaban congestivos. La extinción de inmunohistoquímica muestra los vasos sanguíneos prácticamente libres, con acúmulos de glóbulos rojos, nada más. Posteriormente se le hace el uso del anticuerpo de la enzima convertiruda a la angiotensina 2. Para esto se usó un control interno de un paciente negativo para el COVID y al hacerle la inmuno se observa claramente en este paciente negativo como control que el glómerulo no presenta tinción para este anticuerpo. Y sí, los túbulos proximales, pero no con la intensidad que uno quisiera ver, digamos. Sin embargo, aquellos pacientes que sí tenían la infección por el COVID presentaron una densa tinción de la membrana parietal de los glomérulos y de los túbulos renales mucho más intensos que aquellos pacientes que no tenían la infección. Los hallazgos de la inmunofluorescencia no fueron relevantes. Se hizo una tabla de todos los hallazgos histológicos para poder correlatar si es que se quiere revisar, que es lo importante de este estudio. Los hallazgos indican que el virus COVID puede afectar directamente el epitelio tubular renal y los podocitos porque se encontraron en estas estructuras la presencia de los mismos, asociándose estos a daño renal agudo y proteínura en estos pacientes. La lesión tubular proximal aguda difusa de borde en cepillo y vaporización que se vio en varios riñones de estos pacientes puede deberse a la virulencia del SARS-CoV-2. Sin embargo, en estudios más finos se vio que la vaporización es muy pequeña y probablemente esté relacionada a un tratamiento de soluciones hipertónicas que reciben estos pacientes, tales como el manitolo. Y luego tenemos este último estudio que es el que se realizaron en Italia donde se hizo el análisis post-mortem de 38 casos. 33 fueron hombres, 5 mujeres, una edad promedio de 69 años. Los pacientes tenían de patología de fondo 31 diabetes, 18 hipertensos, 4 tenían patologías malignas pasadas, 11 trastornos vasculares, 3 trastornos respiratorios obstructivos crónicos leves. Todos los pacientes tenían la positividad para el virus, la clínica y los estudios imaginológicos. A estos se les realizó la prueba de Dímero-D, el cual estaba disponible en 26 de 38 pacientes con un valor alto en todos ellos, mayor de 10 por el límite superior de referencia. En estos pacientes se hizo la autopsia. Este es el único caso de estos estudios que se realizaron ya, en el cual mencionan en la metodología cómo se realizó la autopsia, cuántos cortes tomaron de pulmón, qué tipo de equipos se usaron, cuánto fue el tiempo de la fijación del tejido y todo eso que no están claramente definidos en los estudios anteriores. También este estudio empieza a separar estos hallazgos histológicos en pulmón en estas tres fases, que es la fase exudativa, una fase proliferativa y una fase fibrótica. Muchos pacientes llegan a fallecer en esta fase exudativa, que es la fase inicial, otros en la fase proliferativa y en la fase fibrótica. Y en todos los pulmones estudiados hasta el momento, encontraron diferentes focos en diferentes fases. Entonces, no es la presentación como una fase uniforme en todos los pacientes. Sin embargo, los hallazgos más relevantes que tuvieron en la histología fueron en la fase exudativa, presencia de membranas y alinas que estaban prácticamente revistiendo el contorno interno de los pulmones, prácticamente forrándolos, evitando la hematosis sanguínea en estos alveolos. Estructuras vasculares también fueron presentes. Esto fue lo que llamó la atención. 33 de los 38 pacientes presentaron en los estudios de pulmón presencia de formaciones de trombos en las luces vasculares. De los capilares alveolares. Y también hubo presencia con inmunohistoquímica que en la congestión vascular que presentaban los vasos en pulmón había la presencia de megacariocitos junto con los glóbulos rojos. En la fase ya proliferativa como tal, acá destacan la presencia de esta proliferación de neumocitos de tipo 2 hacia la luz glandular asociados a congestión vascular y presencia de células gigantes multinucleadas con efecto citopático. Ya tenemos en esta fase intermedia también la proliferación de fibroblastos como que el pulmón empieza ya a tener una fase reparativa intermedia muy focal, la cual se hace mucho más evidente en la fase de consolidación y reparación que es la fase tercera en la que se observan engrosamientos de los septos alveolares y muchas células inflamatorias y células gigantes también que ya están en fase de reparación o cicatrización. La inmunohistoquímica que se le realizó a las células gigantes marcó para el CD68 que nos muestran la tensión para macrófagos alveolares. También se hizo el CD45 para el infiltrado inflamatorio de los tabiques alveolares y la microscopía electrónica que usaron prácticamente esta zona para poder hacer las tomas fotográficas la tenemos acá de más cerca donde se observa el citoplasma de los neumocitos con presencia de estas estructuras esféricas que acá se amplían mucho mejor que corresponden a partículas virales del coronavirus. Posteriormente tenemos dos estudios más realizados en Italia en los cuales muestran los dermatólogos que en el tiempo de la cuarentena tuvieron que ir a hacer el triaje. Entonces se dieron cuenta que habían signos dermatológicos que iban desde una urticaria hasta salpullidos, placas, incluso acroisquemia aguda con presencia de lesiones que se encontraban en los dedos de los pies, con formación de vesículas, incluso bastante necrosis que podían llegar hasta la ulceración de las mismas. Estos hallazgos no tienen el estudio histopatológico como tal y actualmente ya salieron las publicaciones en Brasil del compromiso del COVID-19 en órganos como testículo y glándulas salivales que seguramente ya va a estar en revisión porque acá acabo de encontrar y todavía no tenemos los hallazgos de estos órganos y de muchos otros órganos más pero al parecer parece que la infección viral de este órgano es a nivel sistémico. Con esta última diapositiva quiero darles un resumen de estos hallazgos histopatológicos que seguramente más adelante van a tener mayores elementos para poder clasificar estos hallazgos que se encuentran en diferentes órganos. ¿Ya terminó Yolita o está esperando compartir algo? Ya terminé Antonio ya terminé esa es la última maravilloso Yolita realmente he quedado asombrado por los hallazgos sobre todo al último y claro quería comentar algo al respecto de los 38 casos que se vio trombosis o microtrombosis en la biopsia pulmonar de los 38 ¿no? ¿eran pacientes de un estudio italiano? Sí de un estudio italiano lo hicieron en Milán Italia fue el último estudio que salió exactamente el 22 de abril que fue el que cambió la parte del protocolo del manejo de estos pacientes de los 38 que estudiaron 33 presentaban la formación de estos trombos asociados al daño alveolar difuso de estos pacientes Al daño alveolar difuso significa en la fase inicial exudativa o de exudativa a proliferativa ¿había alguna correlación con los hallazgos del distrés para más o menos correlacionar en qué momento se presentó esta fase trombótica? La fase trombótica estuvo asociada al daño alveolar difuso agudo en la fase inicial Antonio Inicial es ahí donde encuentran estos elementos de trombos algunos pacientes no lo desarrollan entonces esos otros pacientes llegaron al estadio final de la fase de consolidación digamos de remodelación ya como proceso de cicatrización pero estos otros pacientes tuvieron ya en la fase aguda pero Antonio es muy importante recalcar que los hallazgos de pulmón no son tan categóricos como en otras patologías o neumonías donde se dice cerradamente estos hallazgos pertenecen a la fase aguda intermedia y terminal en muchos mapeos se encontraron diferentes tipos histológicos que prácticamente comparten a estas tres fases sin embargo Antonio yo creo que esto va a estar sujeto a revisión de otros estudios más que seguramente se van a realizar más adelante perfecto bien yo paso a el doctor Mercado está levantando la mano José Antonio por favor Tato ¿estás ahí? ok ¿me escuchas? sí te escuchamos sí, sí Tato vale me gustaría conversar un poquito con la doctora porque tengo varias varias preguntas que tienen que ver con la parte operativa y para dejar abierto un momentito el micrófono doctor López se puede lo escucho lo escucho doctor ok bueno está claro gracias doctora por la presentación tengo algunas preguntas que tienen que ver más con la parte operativa está claro de que el diagnóstico definitivo lo tendría que dar a ustedes y de hecho ayudaría mucho a la parte epidemiológica para certificar exactamente el problema de funciones si se quiere me voy a ir a ese extremo de este tipo de pacientes cuando se hacen las autopsias en Bolivia se pueden hacer autopsias están indicadas las autopsias ahora no dudo de la capacidad resolutiva que tenemos pero los medios están disponibles doctora y si están ¿dónde los haríamos? bueno doctor es lamentablemente no contamos con los centros adecuados para poder realizar estas autopsias hablando de nuestra realidad acá en Cochabamba el único centro que tiene para hacer es el instituto gastroenterológico sin embargo tampoco cuenta con todas las formas de bioseguridad en el caso de este tipo de enfermedades que son altamente contagiosas de hecho como les comentaba al principio de la presentación en los recaudos que están tomando en Brasil en Sao Paulo para hacer sus biopsias a estos pacientes es prácticamente por punción biopsias core por punción donde estos fallecidos perdón son prácticamente forrados con un plástico en forma íntegra y por fuera se empiezan a hacer las funciones del mapeo de los órganos que se quiere estudiar de hecho no está contraindicado poder hacer estas autopsias si no se tienen los mecanismos de seguridad entonces el mismo IDIF de acá no cuenta con una sala de autopsias de aislamiento de alta seguridad para poder hacer estas autopsias doctor sería muy importante hacer porque tal vez encontraríamos algunas variantes en estos hallazgos postmortem suponiendo de que se pueda acceder ya sea a las tomas de biopsias postmortem mal dicho tomas de muestras de tejidos postmortes o autopsias ¿quién tendría que pagar esto? en caso de acceder no estoy hablando hipotéticamente en todo caso el ministerio ha sacado acá una normativa para el manejo de estos pacientes con el COVID entonces ahí claramente se regulan bajo las normas de la OMS donde nos indican que cada país va regulando eso de acuerdo a la cultura que puedan tener pero en el país de hecho prácticamente se ha prohibido que se hagan las autopsias de hacerlas tendrían que correr por el riesgo de la institución que les está realizando pero en la normativa claramente dice que se debe contar con toda la bioseguridad en relación a costos como me dice el doctor yo creo que la autopsia en relación a los patólogos creo que todos lo podemos hacer pero el problema es la bioseguridad siguiendo con el hilo de la conversación ¿cómo ve la receptividad poblacional respecto a acceder a esta autopsia o la muestra de tejidos? porque he tenido casos de algunos pacientes que estarían dispuestos a hacerse toma de tejidos y o en caso de familiares de que se les haga la autopsia por la perspectiva suya la receptividad poblacional el consentimiento informado de la familia ¿cómo ve? una de las cosas importantes doctor es que cuando hablamos de estos pacientes que fallecen por una enfermedad de este tipo estamos hablando de autopsias clínicas que no son autopsias médico-legales por lo tanto estas autopsias clínicas sí se pueden hacer en los hospitales de hecho son las que siempre hacemos para hacer los casos anatomopatológicos la mayoría de los pacientes que han fallecido con antecedentes de la ciudad del alto no han prácticamente no no estaban tan seguros de poder hacer la autopsia de sus familiares por la cuestión de la cultura sin embargo si hubiera pacientes doctor que realmente quieren hacer yo creo que es una buena propuesta hacer las autopsias pero es muy importante tomar en cuenta también el tiempo posmorte la mayoría de estos fueron realizados a la hora del posmorte del fallecido entonces es una decisión que hay que tomarla rápida y tendría que estar protocolizado pero la verdad es que hasta ahora lo que se tiene claro es que es mejor no hacer de hecho en España han sacado un comunicado oficial en el que dice que solo se harán autopsias a aquellos pacientes posmorte que sean negativos para el COVID en cambio aquellos que salgan positivos definitivamente se están rechazando hacer las autopsias para finalizar doctora desde un consejo o una perspectiva desde su especialidad formalizar versus no formalizar para la manipulación de los cadáveres sea para estudiarlo o pues cremarlo o llevarlo al cementerio o enterrarlo ¿qué ve? Mire doctor si las muestras de los pacientes si hay un paciente como en el caso que ha habido este estudio en China de pacientes oncológicos que fueron sometidos a lobectomías cuando no sabían que el paciente estaba infectado porque de hecho se infectó en el mismo hospital no tuvo la sintomatología hasta después en este caso estas muestras el manejo de estas muestras y de estos líquidos citológicos está recomendado que nuestros pacientes con COVID-18 de hecho no se los haga es más para el lavado bronquiolo alveolar que se manda cuando son pacientes positivos no está recomendado por el hecho de que todavía no se tiene claro no solo el manejo sino como son líquidos alveolares estos no están fijados en formor por lo tanto cualquier salpicadura o contaminación que pueda tener esta muestra pueda correr riesgo el patólogo en relación a las muestras frescas de tejido no creo que yo personalmente le digo no creo que valga la pena arriesgar para que se pueda formalizar a los pacientes para poder hacer estudios yo creo que es lo mejor enterrarlos o cremarlos porque esas son las dos opciones que se dan y en segunda instancia si se va a hacer la autopsia tendría que ser inmediatamente y no así en muertos que estén formalizados es importante conservar las características histológicas y evitar la autólisis en estos cadáveres para poder tener unos estudios fidedignos de los hallazgos que vamos a tener ok muchas gracias ahí termina mi participación gracias ok doctor ahorita mira a mí me llamó la atención los estudios en China comparados con esos 38 casos de Italia ¿tú crees que se deba a que es mayor número de muestra o que depende de la cepa que se habla de una cepa S china y una L europea y desde ese momento se está hablando obviamente de tromoprofilaxis precoz o de anticoagular a los pacientes me llama mucho la atención los primeros estudios que hicieron en China Antonio de hecho muestran prácticamente por ejemplo el primer caso que realizaron que fue solamente la descripción de un caso de autopsia se nota ahí la premura de haber hecho el estudio para tener los hallazgos histológicos en cambio de repente se podía tener mayor hallazgo en la parte de pulmón porque solamente se hizo biopsia solamente se hicieron biopsias por función por lo tanto el mapeo no es tan exacto como para hacer el mapeo de un órgano y realmente extraer las partes sospechosas en cambio en el estudio que realizaron en Italia el último realmente hicieron autopsia de los pulmones o sea incluso pesaron porque van describiendo las características macroscópicas y los patólogos tomaron las muestras exactas de las zonas donde se veía macroscópicamente por la experiencia que tienen ellos de las zonas donde se veía esa alteración en cambio los otros estudios de los chinos que realizaron con biopsias por función lo hicieron a ciegas tratando de sacar las muestras todo lo que podían encontrar pero a ciegas eso creo que también es muy importante Antonio porque y lo que tú dices de las cepas también es muy importante puede que tengan las diferentes cepas en diferentes países perfecto no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta tiene toda la posibilidad de habilitar su micrófono y hacerlo o escribirnos al chat a mí también me llamó la atención mientras hacen preguntas los hallazgos en riñón los frecuentes hallazgos en riñón después de que se empezó a conocer que estos virus tenían una afinidad al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 se empezó a dar importancia a los diferentes órganos que tienen este receptor para poder estudiar y entre esos se encontró lo que viene a ser el daño a nivel de los túbulos renales proximal y distal que se encontró que estaban infectados por este coronavirus pero como te digo Antonio esto es una enfermedad sistémica porque ya hace poco se está publicando en las autopsias de Brasil que hay la presencia del coronavirus en otros órganos como ser testículo y glándula salival impresionante pero bueno que bueno que podamos corroborar con lo que tú mencionas lo que ya sospechamos yo quiero agradecerte mi querida doctora Yolita por tu brillante participación y presentación esto nos ayuda muchísimo a corroborar con todo lo que estamos presentando en estas sesiones y hablar con un poco más de firmeza te vamos a pedir si es de tu venia el que podamos ponerlo en la red en la red de la página de neumología tenemos un face de la sociedad si tú autorizas esta charla claro que sí maravilloso entonces muchas gracias a todos los videoconferencistas gracias doctora Yolanda Kanki por su estupenda presentación y mañana nos estamos viendo acá hay una pregunta perdón hay una que se anima último momento dice muchas gracias dice Galaxy J8 por su interesante información es un placer entonces haber compartido estos momentos con ustedes y hasta mañana a las 8 de la noche si Dios quiere chao Yolita tan pronto Gracias.